hola hola que tal amigos saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno en esta ocasión les voy a mostrar ya para terminar el evento de luz de luna de death by daylight un evento en donde había que juntar nueve monedas para cambiarlas por unos 15 especiales que salieron por el comienzo el nuevo comienzo de año chino y bueno desde aquí están y los trajes bueno ya ahorita ya se los iré mostrando pero bueno aquí están ya casi casi a punto de terminar los 900 puntos en el último día ya estoy en el último día y bueno pues vamos a empezar vamos a equiparnos un sobre rojo para tener más posibilidades y bueno pues ahorita no tengo ni botiquín ni caja de herramientas para equipar pero bueno ahí vamos a solamente me hacen falta 12 puntos 12 puntitos para terminar el evento así es de que bueno esperemos ya terminar pronto en esta partida tres motores es lo único que necesitamos aunque hay veces en las que no se lleva uno ni un motor listo ya por fin entramos al lobby y me voy a poner una de estas cosas que hay unos petardos que luego no sirven ni para nada pero bueno vamos a ver esperamos que ya sea la última partida 12 puntos vamos por 12 puntos y terminar este evento está un dwight una mec una laury en esa laury parecer que va a ser troleadora esperemos que la encuentre primero un par de sobres rojos y vámonos listo depósito de desagüe vamos a ver bueno pues hay que reparar más que llevar el farolito hay que reparar la enfermera no tiene ruina hasta aquí ay no ay no ay no ay no ay yo me cae hija de perra es buena bueno por lo menos están reparando allá el motor Y va directo hacia ellos No, se fue hacia la derecha Buena Le está campeando Dale, pego uno Llévatelo, llévatelo Gracias, Laura Voy a meterme aquí atrás de esta piedra Aquí nadie me ve Uy no, aquí nos puede ver Oh Laura, gracias Esto lo vamos a reparar Ya lo tiró Ese lag también está imponente Es buena Buena Dos motores, vamos No, nos falta uno Por favor no lo hagas estaré para acá Me lo tiró Ya no se da la oportunidad de terminar Y listo Ya con esto ya terminó el evento Ya son los 12 puntos que necesitaban Y aunque me mate no me puede arrematar Voy a bajar por ahí Ahorita, ahorita, ahorita ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no me vio Ahí te va Ahí te va Uy perra No puede ser No puede ser A ver, vamos a ver si me zafo Me zafo mangos A ver si va hacia la derecha O sea, no es que me voy a morir Pero bueno, me voy a morir Pero contento A ver A ver, vamos a ver si todavía la podemos Medio librar En esta partida así de plano Uff Por lo menos reparé un motor Ahí vienen por mí Están reparando otro motor Ah, no Están curando Están curando La enfermera está cero Demasiado cero Me voy a morir Me voy a morir Y bájame, bájame Buena Gracias amigo Dwight No, ya viene detrás de mí Qué perra Uy Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ah, está ahí un motor Ahí te les ayudo Muchachos Dejen me curation Perra, ya lo bajó Vamos a ver Vamos a ver si me da tiempo De curar Man, sé que no puedo No, no me da tiempo Buena Aquí está la pequeña A ver Voy a tener Voy a tener que curarme Buena Demonio, está aquí la enfermera Uy no Ahí está ya Listo A ver Ahora vamos con la puerta A ver si logramos salir Ya tiró uno Aquí está la salida Ya le golpeó otro Golpeó otro Anda con toda esa enfermera Pues vamos por este muchacho Hay que dejarlos Aquí colgados Está muy fuerte Vámonos, Lauri Corre, Lauri Corre Que nos alcanza Demonios Me agarró Ay, me agarró en la salida No Me agarró justo en la salida Me voy a morir Sí Oh no Por lo menos moriré feliz Si yo ando un amigo Rayos Ya estaba en la puerta Me agarró Pero por los pelos Me agarró Bueno, ahí está Bueno, ahí está 20 puntos Terminado Pues ahí está amigos Ya terminamos El evento Luz de luna Con la última moneda Y de aquí nos vamos Y de aquí nos vamos a la tienda El último objeto que me faltaba comprar Eran los pantalones O la parte inferior De Ace Visconti Aquí está Y vamos a ir aquí a las prendas inferiores Y vamos a comprar estos pantalones que son los del evento Desbloquear pantalones de flores oscuras Por una moneda Aceptar Listo Le damos equipar Y ya tenemos al personaje Completo Ahorita vamos a ver A los personajes Ahí está Aquí ya tenemos A la chinita Y este es el traje completo de El evento luz de luna Y lo pueden ver Y este es el traje de Ace Visconti También completo Y viene canoso Y con los bigotes blancos Y ahorita vamos a ver A la cazadora Que también ya la tengo completa Ahorita el espíritu Aquí está la cazadora Ahí está la cazadora También igual Completa con su traje de Del evento de luz de luna Ahí está Pues ahí está Ahí está amigos Ya terminamos el evento Luz de luna Completo con las nueve monedas Y bueno pues gracias Gracias por acompañar al canal Ya saben amigos Los invito a suscribirse al canal Si no están suscritos Y si ya están suscritos No se olviden Dejar su like Y su comentario Les agradezco A todas las personas Que están apoyando al canal Gracias por todo Y hasta luego ¡Buenas a las algunas! Gracias por ver el video.